¡A seguir bailando! ¡A seguir gozando! ¡Vigente a San José! ¡Vamos a bailarlo! Y esta canción... ¡A mi mirada Dios! ¡El Mechuga y Carranza Lucas! ¡Al gato de Carabobo! Querido y tomando por tu amor Sin querer estoy llorando Por tu amor ¡Sí! ¡Ahora! ¡Va el mundo con amor! ¡A arriba, 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 arriba! ¡Sí! ¡Ey! ¡Pero mi gente linda de San José! ¡Somos los memos! ¡De la cumbia! ¡Sí! 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 Salud, salud, salud. ¡Un gigante! ¡La violino! ¡La tienes cobalt! Quiero borracharte, en el dolor de peña Quiero que tú me veas, tomando mi cerveza Tanto que he llorado, por una mujer Tanto que he sufrido, ya no puedo más Y no voy a romperlo, como dice Tú llorarás, tú llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás, como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás, como yo he sufrido ¡Eh, eh, eh! ¡Gosalos! ¡Gosalos! ¡Quieres para mi gente de Palabobo! ¡Esos manos arriba, 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 arriba! ¡Arriba la herida! ¡Arriba la inclusión de esta noche! ¡Grabamos, yo bueno, profesores! ¡Ale está el arbolero! ¡Guita de sus honores! ¡Para que veníte para esta manita! ¡Un abrazo! ¡Y para los de Marcos, vení la vida! ¡Papito licor, te oye y me quiero tanto! ¡Porque me hace recordar a mi primer amor! ¡Papito licor, te oye y me quiero tanto! ¡Porque me hace recordar a mi primer amor! ¡Porque me hace recordar a mi primer amor! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Firmaciones San José! ¡Buena, buena! ¡Ella me engañó cuando más yo la quería! ¡Se atornó de mi inocente amor! ¡Ella me engañó cuando más yo la quería! ¡Se atornó de mi inocente amor! ¡Se atornó de mi inocente amor! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Papito licor Y la mano se arriba Y la mano se arriba Y la mano se arriba Arriba, arriba Saludos, saludos Por qué más canciones de la caberón Ventando a la reina de la caberón Me dicen que soy un borracho Me dicen que no hubo más macho Tan pena de ir y amado Por culpa de una mujer ¡Ey! 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 ¡Ey La familia Moreno, con cariño ¡Buena, buena! ¡Divinia! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Valta, que te deje para vos! ¡Un abrazo! Quiero irme viviendo, quiero esborrachar Quiero irme una pena Quiero olvidar De cada mis amigos A esta cantina Para ser vecinos No pueden pintar Ni sufrir Lo que a mí me pasó Y me voy a contar Lo que a mí me pasó Yo quería un amor Y a mí me dañó Yo quería un amor Y a mí me dañó Mientras yo polarizaba Con otro se marchó Mientras polarizaba Con otro se marchó ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Uh! ¡El proletor Cuco! ¡El proletor El Insta de Rosa ¡Ey! ¡Mirante Trujillo! ¡Salud para la promoción 2019! ¡Eh, eh, 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 ese, ese! ¡Los memos de la cumbia! ¡Un cariño! ¡Para ti, San José! ¡En esta noche, que rico que es sabroso!